Mis queridos cracks, ultimo video del año del canal de eFootball Así es que chicos, dejen su humilde like 3000 likes, o no, mira, mira, no 3000, 2023 likes por el nuevo año Chicos, vamonos rapidamente al juego porque esto si no me lo esperaba, ok Estan viendo este video cuando basicamente los señores de Konami Han decidido meter una novedad un sabado Ojito, que esto, esto, esto es lo mas raro que yo he visto Primero arrancaron con el tema del juego Metiendo actualización un martes o un lunes creo que era Y luego chicos, nos sorprenden con novedades un día sábado Vamos a ver en este caso que han metido Y pues chicos, como no podía ser de otra forma Los señores de Konami, claro, han metido cosas nuevas Pero han metido este box draw en donde aparece David Villa Que es la principal novedad prácticamente chicos De lo que han metido esta semana, o bueno, este día sábado En donde es una carta big time La verdad, no lo he entendido mucho porque lo han metido O sea, porque han metido un día sábado Ya sabíamos que estaba en la base de datos Y como ven, pues tenemos ahí la carta Que tiene señuelo este señor Bueno, ahí tenemos la cartita del señor David Villa, que prácticamente es nueve en el juego Ok, nunca había salido un David Villa Con lo cual ahí lo tenemos Y encima es carta campeona del mundo Y tenemos a dos acompañantes también Que sería por ahí, Iker Casillas de la 87 Que este portero, para los que no saben Llega a 100 de media Pero a ver, la media ya saben que es lo de menos Pero ahí lo tenemos a Don Iker Casillas también Y tenemos a Carles Puyol Que dicho sea de paso, esta carta ya había salido En anteriores box draws Inclusive yo ya lo tengo, ok Pero bueno, una cartita ahí media rara Esas son las novedades que han colocado chicos La verdad es que me han sorprendido De todas maneras los señores de Konami Quieren más dinero Y pues como yo tengo monedas Les voy a dar mis monedas, ok Vamos a ver que nos sale chicos Mira, yo he vaciado este box draw del International Cup Y tengo 1700 moneditas Pero antes de nada hay que eliminar algunos jugadores, ok Mientras tanto chicos Mientras vamos aquí eliminando los jugadores Solo me queda agradecerles básicamente Por todo este año Por todo el apoyo Por todo el cariño que me han dado La verdad es que ha sido un poco inusual O bueno, ha sido un año un poco inusual Al menos para los que creamos contenido Del eFootball Porque particularmente casi no han metido muchas cosas Dentro del juego O sea, ha habido La verdad es que ha sido un año movidito Cambiamos de PES 2021 a PES 2000 A eFootball Mobile, perdón Pero no ha sido un año tan movido en ese sentido Más que, bueno Han metido solo box draws Ok, no hemos tenido por ejemplo Transiciones grandes Como muchos nos hubiéramos querido Por ejemplo, muchos A lo mejor se esperaban modos de juego Que tristemente no lo han metido Ok, así es que vamos a cerrar De la mejor manera Este año Vamos a ver si me toca La última carta épica del año Mientras tanto Chicos A ver Ojito que no me toca nada Ok A ver si para este año 2023 Los señores de Konami Pues se dignan En meter cosas interesantes No les voy a mentir Yo ya no le tengo fe al juego O sea, en lo que se ha convertido Hoy por hoy es Como ven Box draws Cajas y cajas y cajas Que a ver No te voy a mentir No te voy a mentir A mi como creador de contenido Pues me conviene Porque abro cartas y cartas Pero a los usuarios como tal No les conviene tanto Porque chicos No hay contenido dentro del juego Y muchos pues inclusive Se aburren del juego A pesar que tiene un buen gameplay Y el juego, ok El tema del gameplay Ha mejorado brutalmente Está un poquito más pulido Pero chicos Nos falta un poquito De modos de juego, ¿no? Yo sinceramente No sé Yo me espero por ahí Algún modo de juego Interesante Para este año 2023 Muchos comentaron Que podía haber salido La Liga Master Antes de este fin de año Al final no lo sacaron Vamos a ver Que es lo que pasa, ok Ojalá y los señores de Konami Pues para este año Que viene Nos sorprendan Mientras tanto Yo acá gastándome las moneditas Y no me toca Carta Big Time Tronco Solo tengo Solo me voy a gastar 1300 moneditas No me voy a gastar Nada más Ese David Villa Pues la verdad Es que me parece interesante Me imagino que llegará a 100 Pero chicos Si no me sale Ya no me gasto nada ¿No? O sea ¿Para qué me gastaría Si no me van a dar Al bendito David Villa? ¿Qué es lo que han metido? 1200 moneditas Chicos A ver No creo Y no creo Que me vaya a salir Troncos Va a ser complicado Aunque sea que me salga Big Time Perdón Aunque sea que me salga Carta épica ¿No? Pues bueno chicos Mil moneditas restantes Como les decía Ojalá y los señores de Konami Metan alguna novedad Para este año Sinceramente es lo que más La comunidad espera Yo la verdad es que Le he sentido mucho Inclusive Mira Ya que estamos hablando de eso Le he sentido mucho Las filtraciones Que antes podíamos tener ¿No? Quedarnos cada día jueves O cada día miércoles Prácticamente ha perdido Su esencia Ya no es como antes ¿No? Ahora ya pues se sabe Las cosas O mejor dicho Ahora las cosas Se sabe a las 3 de la mañana Y pues como que ya no Tiene tanto sentido Ahí matarme tanto ¿No? Antes yo si me quedaba Hasta las 3 de la mañana Pero ahora pues chicos Como ya tengo doble canal Se me complica mucho Pero bueno Hemos hecho todo lo que hemos podido Voy a eliminar al Memo Choa A lo mejor ahí me da la suerte Para sacar una carta Big Time Pero como les decía Ojalá Señores de Konami Puedan mejorar el contenido Para este año 2023 Miren ya tienen el gameplay Esta falta pulir algunas cosas Pero el gameplay me gusta Y lo único que les pediría Es que con tanto box draw Con tanta carta Que sacan cada semana Metan modos de juego Torneos de fin de semana Copas de fin de semana O lo que se les ocurra Pero denos entretenimiento Que yo creo que Eso es lo que le hace falta Al juego Al margen en este caso De tantos box draws Que a día de hoy tenemos Que si las cartas son bonitas Las cartas llaman la atención Pero chicos O sea No podemos vivir Solo de cartas Hay que jugar un poquito Al juego también Y la única manera Es que metan cosas interesantes Cinco aperturas finales Chicos Me da ahí un poco la gripe Y pues troncos No me toca absolutamente nada Acá la madre Mira Don Kluiver ahí Que Don Kluiver está un poquito En el horno A ver si con este me sale Por favor Quiero carta épica Pero creo que no van a Bueno chicos Es que carta épica O carta Big Time No me va a salir Me quedan cuatro aperturas Troncos Finalizamos con esto Que dichosa de paso Es todo lo que han metido Ok No han metido Absolutamente nada más Solo han metido Estas cartas épicas Que como ven chicos Es un atraco Yo cada vez que hago Este box draw Siempre Pero siempre O bueno Casi nunca me toca nada Vamos a ver si me sale Vamos a ver si me sale con el toqueteo Antes de que me raye Toqueteo por acá Y empieza Y a ver a ver Toqueteo por acá Venga venga A ver chicos Dos aperturas finales Para cerrar con broche de oro No Para cerrar con una porquería Troncos No me va a salir Ya les digo yo Dos aperturas finales Aunque sea una carta épica A ver a ver A ver No va a salir chicos Me he gastado Mil novecientas monedas Mil novecientas monedas Y la última apertura Ya voy sin fe Ahí está Última apertura del año Chicos Y no me salió Ni big time Ni porquerías Por el estilo Menuda vergüenza Como dirían los italianos Menuda vergüenza Troncos Vaya porquería Y una lágrima La verdadera vergüenza Esto Andersen Y nada Troncos De esta manera chicos Pues este es el box draw Que han colocado Hemos hecho algunas aperturas Nada tronquete Solo agradecerles Una vez más Por todo el cariño Y todo el año Que me han dado Espero este año Dos mil veintitrés Venir con más contenido De calidad Todavía sigo estando En un set up Que no es habitual Al mío Ya pronto regresaremos Pero chicos Desde acá Desde donde estoy Con este último video Desearles un feliz Y nuevo año dos mil veintitrés Y nada troncos Muchas bendiciones Y que todos sus Anhelos Todos sus sueños Se puedan cumplir En este nuevo año Nada troncos Agradecido con ustedes Por ser A día de hoy Una de las mejores comunidades Del eFootball Mobile Y nada troncos Que Dios me los vendía Grandemente Y nos vemos En el año Dos mil veintitrés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!